¿Qué es el crecimiento mundial? Se habla, el Fondo Monetario ha empezado a hablar de una ralentización del crecimiento mundial. La buena noticia es que no se habla de recesión, pero de una ralentización. Entonces, comentamos esto y cuáles son las razones y luego entraremos a hablar de los distintos continentes, de los distintos países. Hay sectores de la economía donde sí que se nota algún tipo de ralentización propia del ciclo, como sería por ejemplo el caso de Estados Unidos. El sector inmobiliario americano se está ralentizando, también después de una subida muy brusca de precios, pues ahora tiene que digerirlo. Eso lleva asociado una ligera desaceleración del sector construcción. En Alemania también hay algo de ralentización en datos de producción industrial, que podría venir del parón del sector automóvil con la nueva regulación del diésel, es posible, pero no es algo generalizado. Son cosas sueltas por aquí y por allá. De la forma inciden, ¿no? Sí. Cuando empiezas a ver que algunos indicadores adelantados de la economía, los que utilizan nuevamente los macroeconomistas para predecir la ralentización, cuando algunos de ellos empiezan a dar la vuelta, pues empiezas a pensar que a lo mejor puede ser el principio de algo. Ahora, de ahí a que esto derive una recesión, estamos muy, muy lejos. Y luego hay otra parte, que es la que deriva de la guerra comercial entre Estados Unidos y sus socios comerciales. Y el principal es China, y probablemente le salpique también a países que tengan actividad comercial con China. Y ahí sí que estamos viendo un parón, pero que se debe a motivos más geopolíticos. No son motivos propios del ciclo económico o de la madurez de la economía china o de la posible ralentización del crédito, que era uno de los temas que tenía que atrajar el gobierno. No ese es el caso. Es un tema en el que, una vez que se lleguen a acuerdos satisfactorios, tanto para Estados Unidos como para China, deberíamos ver el sector exterior chino recuperándose. Entonces, de momento, es demasiado pronto para poder hablar de recesión. Lo que pasa es que ahora venimos de una recesión tan grave y tan profunda, pues que es muy fácil el sentir miedo. O sea, el miedo, tener un poco de miedo. Y entonces hay veces que la profecía se cumple porque la gente se pone la venda antes de hacerse la herida y eso es lo que acaba derivando en un parón del consumo. No, sobre todo, porque todo es muy emocional. Lo es en el consumo y lo es en la finanza, además. Porque la bolsa sube, vaca, en función de lo que sale. Bueno, pero eso es normal. Eso es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Porque antes de que los bancos centrales interviniesen en los mercados, la bolsa tenía volatilidades habitualmente altas, yo diría que de media en torno a un 18%, pero era normal que en un periodo movidito la bolsa estuviese con volatilidades del 25%. Y es que esa intervención de los bancos centrales ha hecho que los activos no caigan. Hay un exceso de liquidez que compra lo que sea. En cuanto algo cedía un 1 o un 2% ya había dinero para comprarlo. En el momento en que los bancos centrales se van retirando y lo van haciendo progresivamente, en total han inyectado unos 16, 17 trillones de dólares. La liquidez es terrible, ¿no? Entonces primero se retira Estados Unidos, luego poco a poco el Banco Central Europeo, y según se van retirando, desaparece la liquidez y los mercados volverán a ser más volátiles. Habrá que suplirlo con algo. O sea, si pasas de una política monetaria muy laxa a una política monetaria restrictiva, todavía no lo es, pero lo será, cuando suban los tipos, alguien tendrá que rellenar ese espacio de falta de liquidez. Y ahí es donde distintos países con distintos signos políticos están promoviendo la utilización de una política fiscal más relajada. El principal escollo podría ser Alemania, pero Merkel está haciendo las maletas en este momento, ya veremos quién viene después. Dentro de su propio partido ya había voces que pedían abrir la mano y permitir un mayor gasto. Más flexibilidad. Sí. Otros países no tan prudentes en el gasto y con regímenes quizá un poco más de izquierda han optado por aumentar el gasto público. En otros se ha ido por el lado de la inversión. Cada uno ha optado una medida, pero en general la tendencia actual es hacia la laxitud fiscal en el momento del atensionamiento monetario. Y entonces ahí también hay una oportunidad para un cambio geopolítico, que son los nuevos partidos, tanto de derechas como de izquierdas, que salen proponiendo un montón de cosas que ya veremos si hay dinero para cumplirlo o no. Pero de momento vamos hacia una actitud más pro crecimiento que la actitud que hemos tenido hasta ahora de los gobiernos. De defensa o de... Sí, de contenimiento del gasto. Sí, sí, sí. Pero bueno, dicho todo esto, la deuda de los estados ha crecido en los últimos años, independientemente del hecho que el tipo de interés era casi negativo, ¿no? O era negativo. Son dos filosofías distintas. La que venía de Alemania y la que venía de Estados Unidos. Es decir, Alemania lo que te decía era, primero ahorra, paga tus deudas y cuando hayas ahorrado podrás consumir. Y de hecho, Alemania es el único que está reduciendo la deuda. Y en Estados Unidos la idea era la contraria. Gasta, haz que la economía crezca y ya pagarás con la recaudación fiscal. El caso es que cada uno, por una vía a otra, lo que han conseguido es sacar la deuda al sector privado y meterla al sector público. Y ahora lo que toca es devolverla. Entonces, el mecanismo que se va a utilizar puede ser o la filosofía alemana, que es la que parece que vamos a tender a utilizar en Europa, o la americana. El riesgo de la americana, y ya se empieza a hablar en el mercado, es un riesgo de insolvencia por parte de Estados Unidos. Es decir... Sí, como países, dices tú. Tú tienes ahora, si tienes ahora una deuda del 100% del PIB y pagas un 3% de intereses, el año que viene tendrás un 103% de deuda. Además, el tipo de interés ha subido en Estados Unidos. Ha subido y va a seguir subiendo, sí. El coste medio de la refinanciación de esa deuda que tiene ahora. Pero luego, si además el déficit del gobierno americano con los planes de infraestructuras que están metiendo, es en torno a un 6-7% del PIB, añadir el 3% del coste medio de la inversión, te vas a ir a una deuda del 110% del PIB y el año siguiente del 120%. Sí, que además en Estados Unidos es enorme. En Italia tiene 130, pero es más pequeñita. En tres años lo habrá alcanzado. Entonces ahí, o bien está intentando optar por un modelo de repago de deuda como se hizo en la época de Reagan, que es meter un plan muy expansivo, lograr que la economía crezca, recaudas mucho más de impuestos y con eso pagas el déficit y la deuda. El riesgo es que si, después de haber reducido los impuestos, como han hecho, no logran ese objetivo, tendrías un riesgo de impago por parte de una de las... Claro, tendrán que subir los impuestos. O subir los impuestos o volver a dar a la máquina a hacer dinero porque ya han descubierto que eso funciona. Claro, claro, claro. No, la verdad que efectivamente parece, al menos esto es lo que se dice, que era previsto ya para este año una, no una recesión, pero una reducción importante del PIB americano y que la política de Trump con la reducción de impuestos o la política fiscal de las empresas ha hecho que en el fondo la economía americana siguiera con crecimiento. Entonces ahora se trata efectivamente de ver hasta cuándo.